Una vez más, tomamos nuestro equipo para adentrarnos al área rural del municipio de Anamorós. Después de algunos kilómetros recorridos por los pintorescos paisajes que nos deleitaron, llegamos a nuestro destino, el caserío Los García en el Cantón Carbonal, y a partir de ahí comenzó la verdadera aventura. Junto a nuestros compañeros, nos dispusimos a adentrarnos en la naturaleza, en busca de un paraje extraordinario, que en esta época de invierno se deja ver con su mayor esplendor. La cascada, el salto. Y es que después de caminar de unos 10 a 15 minutos aproximadamente desde donde dejamos nuestro vehículo, llegamos a nuestro destino, a la cascada, el salto. Muy bien amigos, y continuamos desde acá, desde el caserío Los García, específicamente desde la cascada El Salto, acá en el Cantón Carbonal. Me acompaña Don Hilario Umaña Cruz, él es pastor de la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas de El Salvador, acá en el caserío. Y él nos va a contar un poco sobre esa magnífica obra de Dios que tenemos acá, como lo es la cascada El Salto. Don Hilario, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por venir también a llevarse estas imágenes de este hermoso paisaje que Dios tiene acá en este lugar, como es conocido El Salto. Así le llamamos desde que yo tengo conocimiento, La Quebrada del Salto. Hay personas con mucho más tiempo viviendo en la zona, quienes vieron este hermoso monumento natural en sus mejores momentos, ya que hoy en día el flujo del agua resiste hasta el mes de enero, queda a espera de la época lluviosa, donde nuevamente vuelve a deslumbrar con su belleza. Dice que yo tengo aproximadamente de vivir en este caserío unos 30 años, unos 30 años, ¿verdad? Ya los antepasados, los señores, pues ellos, pues, ¿verdad? Casi en mente, ¿verdad? Como es don Damaso García, don Dima García, ellos, pues, ¿verdad? Son los que han disfrutado esto, ¿verdad? Toda la vida, porque aquí han nacido ellos. Por el invierno, vaya que allá por el mes de enero, febrero, pues, la quebrada se va secando y va achicando y ya, pues, ya no corre agua, ¿verdad? Acá para este, por esta quebrada. Pero aquí, pues, mucha gente viene, lo disfruta y estamos aquí nosotros. Y ahora ustedes se van a llevar, pues, una experiencia de lo que es andar acá, pues, al par de, o al pie de, por decirlo así, de este hermoso salto, hermoso corriente de agua que el Señor tiene acá para nosotros. Para los habitantes del lugar, el contacto con esta cascada ya es parte de la vida cotidiana, pero son conscientes que es un rincón que podría ser disfrutado por turistas de todas partes. La gente viene acá, disfruta, aquí porque mucha gente nos ha dicho a nosotros, ¿verdad? Que también podemos hacer alguna, como algo de algún lugar turístico, ¿verdad? Pero tal vez los recursos económicos y tal vez, pues, no hay alguna persona que inicie, que dé inicio a esto, pero yo creo que aquí, pues, en este tiempo del invierno y parte del verano se hiciera, ¿verdad?, un lugar turístico para que la gente viniera y disfrutara, pues. Es importante que si usted va a El Salto o cualquier otro espacio natural en nuestro país, disfrute con su familia o amigos y comparta. Pero sobre todo hay que evitar dejar nuestra basura en esos lugares para ayudar a preservarlos. Eso es importante, ¿verdad? Yo sé que ahorita, pues, usted ve mucha basura acá porque tal vez la gente no tiene ese, ¿verdad?, ese cuidado y es importante cuidar el medio ambiente, como usted lo dice, y que nosotros, como seres humanos, también, pues, podamos cuidarlos y el que venga, pues, como dice usted, puede compartir, traer comida, bebida y puede, pues, también recoger la basurita, pues, y llevarla, ¿verdad?, y depositarla en un lugar donde se pueda quemar o se pueda, pues, llevar a un recipiente donde se pueda utilizar para otra cosa, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me siento orgulloso de ser acá, pues, carbonaleño y de vivir en este caserillo y tener esta belleza, pues, porque es una belleza en realidad venir y disfrutar esto. Y la cascada El Salto los espera en el caserío Los García Cantón Carbonal en Anamoros, con un tiempo aproximado de 40 minutos en carro, o menos tiempo si haces la ruta en motocicleta desde el centro de la ciudad, lugar donde sus habitantes serán muy amables y la naturaleza te abrazará. Con imágenes de Otoniel Reyes para ATV Noticias, Ricardo Cetimo. ¡Gracias! ¡Gracias!